El operativo como se hace viene realizando desde que el lanzamiento sube en el 2017 con los certificados de discapacidad al día, se otorgan los beneficios otorgados por el municipio con 250 pasajes gratis mensuales para aquellos que no tienen acompañante y 500 viajes mensuales para aquellos que tienen acompañante. Este beneficio ya lo tienen y vence a fin de mes. Claro, se hizo un operativo móvil como se solía hacer como para darle mayor facilidad al usuario que no tenga que ir a la unidad de gestión, sino que ya se pueda gestionar acá en un lugar más grande y con una atención más rápida. La idea es que aquel que no se que tiene el beneficio lo quiera hacer, viene y averigua en el Iprodi y ya se le puede otorgar. Y aquellos que ya tienen el beneficio lo tienen que renovar, que vencen el 31 de enero, lo puedan hacer en esta locación. ¿Qué pasa con aquellos que no hacen la renovación? No, eso está bueno que me lo pregunte, así damos tranquilidad también. No es que solamente la renovación va a ser esta semana, ni que va a ser el día de hoy solamente. La renovación se hace una semana antes de que venza para que no se queden sin pasaje esos días, pero aquel que no se pueda acercar del lunes al viernes, de 8.30 a 1, que vamos a estar acá en el Iprodi, se pueden acercar cualquier momento a la unidad de gestión en España 54, después de esta semana, que van a poder ser atendidos. ¿Hay un número aproximado de personas que tienen este beneficio y que tienen que hacer el trámite? Anualmente, más o menos, el beneficio lo están otorgando a 2.500, 3.000 personas que han gestionado los descuentos para colectivos. Así que supongo que esta vez vamos a estar en ese mismo número de renovaciones, pero bueno, aquel que no ha tramitado su pase libre y lo quiere realizar, se puede hacer acá en el Instituto, a nosotros nos pasan la nómina y ya le podemos otorgar los pases. Hay mucha gente hoy haciendo el trámite. Sí, hay mucha gente, por lo que les recomiendo muchas veces que o vengan temprano para sacar el número, porque hay números limitados por día, o no se desesperen y se pueden hacer atender. Esta semana completa acá en el Iprodi, si no llegan a hacerlo esta semana, no es que no lo pueden hacer más al beneficio, sino que cualquier día se pueden acercar a la calle España 54 y se les va a poner el beneficio nuevamente. ¿Con qué documentación tienen que concurrir? Hay que venir con el Documento Nacional de Identidad, la tarjeta SUBE que venían utilizando y el carnesito o el certificado del CUT, donde verifique que tenga el CUT válido para poder hacer este trámite. ¿Un trámite rápido? Sí, un trámite rápido. Hoy estamos con mucha gente, va a haber espera seguramente de una hora y media, dos horas, pero por lo general es un trámite que se hace en la unidad de gestión de forma muy rápida, por eso lo que recomiendo es, vengan esta semana acá al Iprodi, de lunes a viernes de 8.30 a 13. Si no llegan a hacerlo esta semana, se puede hacer en cualquier momento en la unidad de gestión. ¡Gracias!